...y a alguien que importa, y eso creo que es parte importante de cualquier estrategia. Y uno espera que siempre respondan, efectivamente esa debería ser parte de la estrategia de todos. Pero yo quiero, Perla y Laura, que nos vamos entonces un poco a lo que hay detrás de esa estrategia, porque hoy en día, y lo dijiste Perla ahora, muchas empresas entran, muchas marcas entran a Facebook y a Twitter porque hay que estar. Pero no tienen detrás una razón, y ustedes ahora, tal vez sin querer, tal vez porque ya saben de lo que se trata el oficio de community management, dijeron Perla lo usó para recoger una cantidad de información.